Estuvimos en un cumpleaños, hay una pelea ahí entre parientes, así que bueno, tenemos una persona detenida que fue inmediatamente puesta a disposición de la justicia y luego después liberada. Una vez que se fue identificada, imputada sobre el hecho, recuperó la libertad de informe inmediato. ¿El imputado y la víctima qué edad tenían? Sí, jóvenes, entre 25 y 30 años. Comisario, hablamos de aquí de Esquel, de Trevelin, en la zona de la comarca, ¿cómo estuvo? Tuvimos algunas intervenciones policiales, también tenemos uno con pedido de captura en Lago Puelo, una persona de 31 años que registraba pedido de captura de la ciudad de la localidad de Bariloche. Fue demorado por la ley 19, número 5, antes ley 815, y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal. Y desde allí, bueno, una vez que se logró identificar, a la medianoche de ayer recuperó la libertad.